Listo, chiquillos, empezamos la clase. Clase número 9 de Matemáticas, el título es Números, Operaciones y Ángulos. Es la primera clase, las clases de esta semana de hoy día y mañana son clases resúmenes que están divididas en dos partes. Esta, la primera, que tomamos cuatro clases, por eso están los cuatro objetivos acá que ustedes ven, tres con respecto a la unidad número uno y una con respecto a la unidad número cuatro, unidad número tres, perdón. Sí, recuerde que lo que aparece aquí, usted no va a estar escribiendo, sino que usted va a estar poniendo atención y solo cuando yo les diga que vamos a hacer alguna actividad específica que son responder cuestionarios, como lo hacemos con el cálculo mental, usted va a poner cuestionario uno y va a numerar del uno al número que yo le diga y va a ir colocando sus respuestas. El resto de la información, usted si no entiende cuando le explique, usted me va diciendo para volverlo a explicar, ¿sí? Entonces, siempre nosotros usamos nuestro libro de Matemáticas y nuestro cuaderno de ejercicios para trabajar. Hoy día es martes 12 de mayo del 2020. El objetivo de la clase es modelar el aprendizaje de las clases anteriores sobre las operaciones matemáticas y la estimación de ángulos. La habilidad es representar, argumentar y comunicar. Al próximo que hable e interrumpa, lo voy a sacar de la sala. Yo no he hecho ninguna pregunta para que hable por micrófono. Entonces, dentro de las primeras tres clases, nosotros vimos primero los tipos de operaciones matemáticas. Entonces tenemos, una es la adición, su característica es agregar cantidades, su ejemplo es 2 más 5 y un sinónimo de eso es agregar. ¿Duda con eso? ¿Cuál es la duda? María Inglacia, ¿tú dijiste más o menos? No lo escuché mucho, tía. Hola, Michelle. No puedo ver el objetivo. El objetivo está en todas las fías positivas. Vicente, no se escribe, ustedes escriben después ya, ahora es solo... Pongan atención. ...de resolver dudas. Y no solo tienen que escucharme a mí, tienen que estar viendo la pantalla. Ambas cosas. Entonces, operaciones matemáticas. Tenemos tipo, la adición, su característica es que vamos agregando cantidades. Su ejemplo es 2 más 5. Su sinónimo es agregar. O sea, yo puedo decir que estoy haciendo una adición o que estoy agregando cosas. Después tenemos la sustracción, que su característica es que se quitan cantidades. Su ejemplo es 5 menos 2. Y un sinónimo de sustraer es disminuir. Después tenemos multiplicación. Su característica es que se amplifican dos cantidades entre sí. Mi ejemplo es 2 por 5. Y como sinónimo tenemos aumentar. Luego tenemos la última operación matemática es dividir, la división. Su característica es agrupar cantidades de acuerdo a un divisor. Ejemplo 2 dividido, o sea, perdón, 10 dividido en 2. Y el sinónimo es repartir. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. ¿Sí? Yo solo dije los tipos de operaciones, una característica, un ejemplo y un sinónimo. Un sinónimo es porque nosotros tenemos que ampliar nuestro vocabulario en matemáticas. No siempre en los problemas nos va a decir a sumar, por ejemplo, o restar. Nos van a salir otras palabras. Y si nosotros no las conocemos, nos podemos enredar en la operación que tenemos que realizar. ¿Sí? ¿Se entiende? Chiquillo, ¿se entiende? Sí, profesor. Ya, gracias, Lucita. A mí sí. Ya. Dice, otras operaciones matemáticas están relacionadas con las fracciones y los decimales. Entonces yo le puse, la característica de las fracciones es que reparten un entero en partes iguales y toman una parte de ellos. Tiene numerador, línea divisora y denominador. Su ejemplo son dos quintos. ¿Y qué operaciones puedo hacer yo con las fracciones? Puedo hacer las cuatro operaciones matemáticas. Sí, otro número que conocemos son los números decimales. Los números decimales representan una parte de un entero y tienen partes enteras, coma y partes decimales. Y un ejemplo es cinco enteros con seis décimos. Y también podemos hacer las cuatro operaciones matemáticas cuando trabajamos con los números decimales. Eso, ¿se entiende? No lo entendí mucho. ¿Quién lo entendió? ¿Michel? Núñez, por favor, apaguen su micrófono. ¿Michel, qué no entendiste? Lo único que hice, Michelle, fue poner, decir qué característica tienen las fracciones, los decimales. Dar un ejemplo y decir que yo puedo sumar fracciones, restar fracciones, multiplicar fracciones y dividir fracciones. Que puedo sumar decimales, puedo restar decimales, multiplicar decimales y dividir decimales. Solo eso dije. ¿Se entiende? Ahora sí, tía. Ahora sí lo entendí. Ya. Otra cosa que vimos fue los ejercicios combinados dentro de estas tres primeras clases. Y lo más importante de los ejercicios combinados son esta escalerita que tenemos acá, en la cual nos dice que los ejercicios combinados se resuelven siempre de izquierda a derecha. Que primero tenemos que resolver el paréntesis, luego las multiplicaciones y o divisiones, y por último la adición y la sustracción. ¿Se entiende eso? Sí, tía. ¿Sí? Luego, en la clase número tres, nosotros vimos tres conceptos nuevos, que son los múltiplos, los factores y los divisores. Yo tengo como múltiplo, su característica es que son números que se obtienen a multiplicar un factor por otro. Y también se asocian a las tablas de multiplicar. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de los múltiplos es, si yo estoy buscando el múltiplo de dos, por ejemplo, yo voy a ir agregando los múltiplos de dos al sumar dos. El primer múltiplo es dos. Luego a dos, le sumo dos y me da cuatro. A cuatro, le sumo dos y me da seis. A seis, le sumo dos y me da ocho. Y así sucesivamente. Esos puntos suspensivos indican que los múltiplos de dos son infinitos. ¿Se entiende eso? Profe, a mí en el cuadernillo me aparece una operación que no la entiendo nada. ¿Se la puedo escribir en el chat? Después. ¿Se entiende lo que son múltiplos, sí? Chiquillos, ¿se entiende lo que es un múltiplo? Si usted no me responde, yo no sé y lo doy por entendido y avanzo, chiquillos. Los factores son números que están presentes en una multiplicación. Son pares de números que al multiplicar son producto de otro número. Entonces, los factores nosotros tenemos que tener claro que siempre van de dos en dos porque para multiplicar necesito mínimo dos números. Entonces, yo tengo que si busco los factores del número 16, yo voy a buscar las combinaciones de números que me den 16. Y entre esas tengo ocho por dos, porque ocho por dos me da 16. Y cuatro por cuatro, porque cuatro por cuatro también me da 16. ¿Se entiende? ¿Chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? ¿No se puede volver a explicar? Los factores son números que están presentes en una multiplicación. Son pares de números, quiere decir que van de a dos, ¿sí? Y son productos de otro número. Entonces, yo tengo... Yo necesito buscar los factores de 16. Entonces, voy a buscar los números de a dos números que multiplicados me den de producto el número 16. Yo voy a multiplicar ocho por dos y el producto de eso es 16. Entonces, ocho y dos son factores de 16. Yo multiplico cuatro por cuatro y cuatro por cuatro me resulta 16. Por eso es factor de 16. ¿Se entiende mejor? Sí, tía. Ya. Ahora, los divisores. Los divisores son números que dividen de forma exacta a otros. Es decir, son números que caben exacto en otros, que caben. Entonces, si yo necesito encontrar los divisores de 10, voy a buscar todos los números que caigan en 10. ¿Sí? Exacto. No me puede sobrar nada. Entonces, yo voy a ver. Puse, divisor de 10 va a ser 1. Porque, ¿cuántas veces cabe el 1 en el 10? 10. 10. Muy bien. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 10? 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 10? 2. Muy bien. ¿Y el 10 en el 10? 1. 1. 1. ¿Se entiende qué son los divisores? No, profe. Yo no entendí. Divisores es que... Ya, los divisores son números que dividen en forma exacta a otros números. Eso quiere decir que son números que caben en otros exactos. Quiere decir... Exacto quiere decir que no sobra nada. Dimos ejemplo, el número 10. ¿Qué números caben en 10 de forma exacta? Dijimos el 1 porque cabe 10 veces en el 10. El 2 cabe 5 veces en el 10. El 5 cabe 2 veces en el 10. Y el 10 cabe en el 10 una vez. Pero el 3, ¿me sirve como divisor de 10? No. ¿Por qué no? Porque no cae en el 10, solo cae 3 veces. ¿Solo cabe 3 veces y queda? 1. 1. ¿Se entiende? O sea, ¿tiene que ser un número que caiga completamente? Sí. Completamente. No te puede sobrar nada. Ah, ya, profe. Ahora sí entendí. Ya, muy bien. Entonces ahora, miren, aquí en esto, en esto que está aquí, hicimos el resumen de las 3 primeras clases. De las 3. Después esto, ustedes, cuando le manden el PowerPoint con la profesora, ustedes escriben esto en su cuaderno, ¿ya? Como resumen les va a ayudar a estudiar. Luego, para poder reforzar lo que vimos antes, vamos a hacer un cálculo mental especial en esta página. ¿Sí? Así que usted va a escribir en su cuaderno, cálculo mental. Va a escribir cálculo mental. Yo escribí el nombre de la tía Fran aquí, vamos a darle los resultados a la tía Fran. Y vamos a empezar. Tenemos que el primer... ¡Oh! ¿COVID-19? Bueno, esperen un poco. Un virus. ¿Qué es el COVID-19? Un virus. Un virus. Un virus. Un virus. Un virus. Espérenme, me está saliendo otra cosa. Yo no puse esto. Espérenme. Esto es un problema técnico que vamos a resolver de inmediato. Pero así va a ser la metodología. Va a aparecer una pregunta y la van a tener que ir respondiendo, como con las alternativas que aparecieron. ¿Ya? Ok. No sé por qué salió eso, chiquillos. Eso es lo que estás haciendo con el octavo, tía. ¿Y qué sabías tú que yo estaba con el octavo? Porque mi hermano es del octavo. Ah, su hermano es del octavo. ¿Y cuál es su hermano? Y el andrellaca. Ok. Ah, yo no sabía que él era tu hermano. Me estoy enterando de esta, me estoy enterando de esta información. Que es nueva para mí. Por eso somos tan chiquititos. ¿Cómo tan chiquititos? ¿Cómo es chiquitito? Yo soy la más chica del curso y él también. Ah, tú dices de estatura. ¿Digo? Sí. Ah, no sé por qué me salió una pregunta de biología aquí. Dios mío. Esto suele pasar, chiquito. ¿Y algo es el cálculo? Sí. La ciencia no es para usted, tía. No tiene nada que ver con la ciencia, yo apreté el link. Profe, la otra vez hice un cálculo mental y no dio la respuesta. Sí, pero ¿quién me tiene que recordar que dé las respuestas? Otros. La tía Fran. Sí. También. También. Ya, aquí volvimos. Vamos a ver cómo nos va en este cálculo mental. Es un cálculo mental experimentado. Ya. A ver. ¿Cuál es el resultado de esta multiplicación? Yo no sé. Si no se la sabe, anótela en el cuaderno. Sí, pero ahora me estoy dando cuenta de una cosa. Ya, vamos. Son los mismos números. No son los mismos números, tienen uno de ahí. No, el 39 y el 8 están en las mismas casillas. Ya, pero intentemos resolverlo. A ver. Es la 2, tía. La 2. ¿La 2? Sí. ¿La 2? Vamos a ver. Muy bien. Número 2. Este ejercicio. Fíjense que es un ejercicio combinado. Ah, verdad. Recuerden por dónde se comienza. Tengo 20 más paréntesis, 13 más 5. El resultado de eso lo tengo que dividir por 6. Y luego sumarle los 20. A ver. ¿Cuál es el resultado? 23. ¿23? Escuché varios, Fran, así que voy a pichar. Correcto, muy bien. Vamos. La siguiente. 5 menos 3 por 2, más 4 menos 4 dividido en 2. Uno. Harold dice uno. ¿Qué más? Uno. ¿Uno? David. Darian. Uno. Vamos bien. Oh, esto, dice. ¿Cuál será la respuesta? El resultado es 12, 8, 5, 6, 7, 7, 8. ¿Ese es el resultado? ¿Cuál de esos es correcto? ¿Hay que escribir este número 4 en el cuaderno? Sí, pues mi amor. Tiene que enumerar. El consciente es 3. ¿El consciente es 3? No, la Maite dice eso. Ya. El divisor es 5. El David dice que el divisor es 5. Divisor es 5. El divisor también dice lo mismo que el divisor es 5. Ya. Hay más respuestas en esa, Maite. La vamos a marcar. Correcto. Nos dieron un superpoder. ¿Qué más? Vamos. Número 5. El consciente es... Es parecida a la otra, ¿no? Sí, es parecida. Pero me están preguntando otra cosa. Vamos. El redus. ¿Cuál es? ¿Qué dijiste, David? El redus es 5. La 3. ¿La naranja? La primera. La primera dice... El residuo es 5. El residuo es 5. La media. Hay uno que dice que es la de la media. El Esteban dice que es el consciente es 3. Ya. Aquí yo me... ¡Consiente es 3! Yo me estoy dando cuenta aquí. El Esteban dice que es la 3. El Sebastián Ruiz dice la 3. Ya. ¿Cuál tiene más? La primera. La 3, profe. La primera es la que más han tenido... Ya. Vamos a marcar la que más tiene. Por aquí yo me doy cuenta que no se saben las partes de una de división. La 2. Tampoco era la 2. La 3. La 3. La respuesta por el chat. Ya. 7 menos 3 por el resultado de 4 menos 2. 1. Es 1, profe. 1. 1. 1. Super bien. 1. 7. Resuelva. 5 por 4 menos 2. 1, profe. 10. 10. 10. 10. Todos dicen 10. Muy bien. Vamos. 10. ¿Quién está gritando cosas que no corresponden? Resuelva. 6 más 7 menos 6 por 2. 12. 1. 1, dice el Harold. 12. ¿Alguien más? 1. 1. Ah, no. Muy bien, chiquillo. Muy bien. Vamos. La siguiente. 9. Resuelva. 6 dividido en 3 más 3 menos 2 por 2 menos 1. 3. Franco dice 3. Ya. ¿Quién más dice 3 respuesta? 4. 4, dice el David. ¿Quién más? 1. 1, la Maite. 2. 5. 4, dice la Lucy. 4. Perfecto. 2. 3. 2. 2. 2. ¿Cuál gana? 2, tía. 2. Ya, voy a marcar 2. Sí, ahí corrigieron. 5 menos 3 son 2. Y quedó 2. Muy bien. Vamos a la número 10. ¡Aguila! 10. 6 por 7 menos 6 dividido en 2. 6 dividido en 2. 6 dividido en 2. Ajá. ¿Cuál es la correcta? El corriente 5. El tercero. El dividendo es 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. La tercera. El dividendo es 3. Ahí está. Pues muy bien. La arreglamos. Ya me estaba asustando que no se supieran las partes de una división. Resuelva. 36 dividido en 6 más 3 por 12. ¿Cuánto es? Ah, no te lo es. 18. 18. ¿18? 8. Sí, tenemos más votos. El Bruno también dijo 18. 18. Muy bien. Ahora. Tenemos esa división. ¿Cuál es lo que es correcto? La 1 dice Sebastián Ruiz. La 1. La 1. La 3. El 1. El 1 tiene más votos. Correcto. Vamos a hacer 3 más. Ahora. De nuevo. Vamos. ¿Cuál de esos es correcto? La 1. La 2. La 2. La 2. Y otros dicen la 1. La 2. La 2. Tenemos un empate de votos. Así que necesitamos a alguien más. La 2. Ahí tenemos. La 1. La 1. La 2 es la que ha ganado. Ya. Estaba mala. Era la 1. Pero varios votaron por esta. Ya. Esta división. Vamos. Uf. Es un gran número. Vamos. Ah, ya sé cuál es. ¿Cuál es? ¿Cuál es la segunda? ¿La 3? La 2. ¿La 2 y la 3 más? La segunda. Segunda. La segunda hay más votos. Bruno también votó. Muy bien. Cuidado con estar usando la calculadora. Sí. Los próximos cálculos mentales los voy a hacer prender la cámara. Ya. La última. La tercera. ¿Tercera? ¿Ya? ¿Quién más? La segunda, profe. ¿Segunda? La segunda. La segunda. La cuarta. La tercera. La cuarta. Tenemos los votos divididos. Cuarta. La 1. Cuarta. Oye, gente. Yo siento que está respondiendo por responder. Nomás no la está haciendo. La cuarta. Nomás no la cuatro. Muy bien. Hasta ahí llegó nuestra super información. Tía, no. Entonces no utilizamos los poderes. ¿Qué? No utilizamos los poderes. No es necesario utilizar tantos poderes. ¿O ustedes quieren utilizar poderes? Sí. Sí. No, porque son de la cinta. Ya. Ahora, chiquillos, aquí aparece un nuevo quiz. Pero este quiz no va a ser de cálculo mental. Va a ser relacionado con lo que estábamos viendo antes. ¿Hay que responder, Tomás? Sí, hay que responder. Bueno. Bueno. Voy a irme de nuevo a la página. ¿Qué va más a hacer, tío? Sí, me falta que no he escuchado como a la... Yo se le invasque y al Christopher creo que no lo he escuchado. ¿Sí? ¿Y el franquito lo ha escuchado o no? Siempre escucho al franco. Siempre se escucha al franco. Bueno. Uy, que se ve muy lindo. Por ahora tengo la cámara apagada. Ok. Yo estoy acostada en mi cama. Por dos. Por tres. Por ocho. Qué molesto esto. Mejor apago la cámara. Ya. ¿Están viendo? ¿Chiquillos se ven? Sí. Vamos a pasar. Pongan cuestionario uno. ¿Y ya tenemos que escribir? No, tienen que colocar el número uno y su respuesta. ¿Qué es un número, primo? ¿Aquel número que tienes hasta en este tres divisores? ¿Cuál creen que es ustedes? La primera. Yo digo la uno. La tercera. La uno. La tercera. Tenemos tres y uno. Más personas que voten. La uno. ¿Ya? ¿Va ganando la uno por sacas? Ya. No. No era la uno. La tres. Dos. ¿Cuáles son los divisores de doce? Ya sé. Cuatro. La tercera. La tercera. ¿La tercera? La cuarta. Cuarta. La tercera. La cuarta. Divisores. ¿Va ganando la tercera? Sí, va ganando la tercera. Correcto. ¿Dijo divisores? Sí, no múltiplos. ¿Cómo se calculan los divisores de un número? Lo vimos recién. ¿Cómo se encuentran los divisores de un número? La segunda. Divisiendo la segunda. La tercera. La segunda. La segunda va ganando. Súper bien. Cuatro. No, se lo paga muy rápido. ¿Muy rápido? Sí. No son correctas. Pero cuando ya tenemos varios resultados, marcamos una alternativa. Ya, esta. ¿Qué es un número primo? Mire, le están dando de nuevo la oportunidad de responder. Ah, son números impares. ¿La tercera? La cuarta. La uno. ¿La tercera? ¿La tercera? La cuarta. La cuarta, la cuarta. La cuarta. Ya, ganó la cuarta por si acaso ahora. Súper bien. No entiendo. ¿Quién no entiende? Teníamos que marcar cuál era el significado del número primo. Hay que reforzar entonces esa definición, Maite. Lo que pasa muy rápido. Ah, que no entiende el juego. Hay que marcar una alternativa correcta según lo que nos están preguntando. Por ejemplo, dice, ¿cuántos múltiplos tiene un número? Ninguna es correcta. Tiene dos. Depende del número infinito. Y tienes que responder. Las casillas de colores son las alternativas que vamos a marcar. El Bruno en esta dice que es la cuatro. ¿Ya? La dos. La cuatro. Dicen la cuatro. La dos. La dos. La dos. La dos. Esto lo acabo de decir, ¿ah? Antes de empezar a jugar, yo dije cuánto eran. ¿Cuál va ganando, Fran? La tres. La dos va ganando. ¿La dos? Sí, la dos. Ya, voy a marcar lo que han dicho más, pero no es correcta. La tres. La tres. Los múltiplos tienen, los múltiplos son infinitos. Ya, la que sigue. Un múltiplo de un número es otro número que solo se puede dividir entre sí y uno. Un múltiplo es el resultado de multiplicar ese número por un número natural. Tres. Es el resultado de dividir un número par entre otro. O un múltiplo es al dividir y no es exacto. ¿Cuál es un múltiplo? La uno. La dos. Tenemos uno, dos. ¿Qué más? Y la uno. La tres. Uno de nuevo. Tres. No. La dos. La dos. La dos. La dos. La dos. La dos tenemos votos. Correcto. Sí. Súper bien. Profe y yo, por los poderes, voy a prender la cámara. ¿Para qué vamos a ocupar poderes si podemos hacerlo sin poderes? Es que creo que son muy buenos en este juego. Ya, chiquillos. Ahora, nosotros entre la clase 1 y 3 trabajamos en el libro entre las páginas 12 y 23 y del cuaderno de ejercicios de las 6 a la 11. Sí, aquí yo se los dejo anotados para que puedan resolver dudas. Alguien me dijo que tenía una duda. ¿Y cuál era la duda? Que no entiendo la página 6 del cuadernillo. ¿Y qué sale en la página 6 del cuadernillo? Altiro, esperen. Ahora. Aparecen muchas multiplicaciones y divisiones y sumas y restas que no las entendí muy bien. A ver, muéstralas en tu cámara. ¿Puedes mostrarlas? Para que nos veamos. Puedes responder una. Tiene que son ejercicios combinados. Sí sé, pero no los puedo responder. Solamente puedo hacer uno. No lo entendí los demás. Sí, a la 12 yo la tengo hecha. Porque primero, por ejemplo, la letra A tú tienes que multiplicar primero. Tienes que hacer primero lo que está en el paréntesis. Entonces tienes que bajar 3154 más, abrir paréntesis, escribir el número 45243 y quitarle el resultado de la multiplicación de 2142 por 16. Eso sí lo entendí, pero la otra no la entiendo nada. ¿Qué es eso? A ver, espérenme, estoy hablando con él. Aprendan a tener... Y estamos hablando del cuadernillo del que está el color del celeste. Por ejemplo, la letra B, yo tengo que partir desde el paréntesis que está entre medio. O sea, yo voy a escribir el corchete, que es un paréntesis cuadrado. Voy a escribir 35.000 más, voy a colocar el paréntesis y voy a colocar el resultado de la división de 25 en 400.000. ¿Se entiende? No. Hay que ir por orden, Franco, mira. Te voy a guiar de la... Sí. ¿Puedo mostrar la tablita que usamos antes? ¿Dónde estaban como los pasos? Tienes que hacer desde los paréntesis hacia afuera, desde el primer paréntesis y después va resolviendo lo que sigue en el siguiente paréntesis y después en el otro paréntesis. Ya, pero esos paréntesis cuadrados, ¿qué hacen? Son otro tipo de paréntesis. Es para diferenciarlos de los otros. Por ejemplo, no veo lo que están haciendo, pero me imagino que deben haber ejercicios donde están como englobados algunos en los paréntesis circulares y debe haber otro más grande que engloba eso como con corchetes cuadrados. Bueno. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ya, mi amor. Entonces, ya. Ahora, en la clase 4, lo que hicimos fue ver las partes de un ángulo, que acá lo puse, que tiene un vértice, un lado inicial, un lado final y la abertura es el ángulo. Vimos los tipos de ángulos. Tenemos el ángulo agudo, que mide entre 0 y 89 grados. El ángulo recto, que mide exacto 90 grados. El obtuso, que mide entre 91 y 179 grados. El ángulo llano extendido, que mide exacto 180 grados. El ángulo convexo, que tiene una amplitud entre 0 y 180. El cóncavo, de 180 a 360. Y el ángulo completo, que mide 360 grados. Sí, vimos la parte de un ángulo, los ángulos, y preguntamos, ¿cómo explicaríamos estimar el valor de un ángulo? ¿Cómo se puede estimar? Primero, ¿qué significa estimar? ¿Que yo tengo que usar el transportador o no lo necesito usar? No lo tenemos que usar. Tenemos que acercarnos a los resultados. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un ángulo así, por ejemplo, como estos que están aquí. Acá parecen exactos que miden los ángulos, por ejemplo, el agudo. Pero si es así, si la abertura es más chiquitita que un ángulo recto, ¿yo sé que es un ángulo agudo o que es un ángulo obtuso? Agudo. Agudo, porque es más chiquitito que la L, ¿cierto? Sí. Si yo tengo uno que parece L, yo sé que ¿cuánto mide eso? 90. 90. ¿Y si tengo uno que es más grande que una L? Un obtuso. Un obtuso. Muy bien, más de 90. ¿Y si está extendido así como una rayita? 180. 180. ¿Se entiende la idea? Que yo para estimar el ángulo no necesito utilizar el transportador. Sí. ¿Sí? ¿Está claro eso, chiquillos? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, nosotros, si aún nos queda tiempo. Les puse otro juego, pero de ángulos ahora. ¿Vamos a ver cómo nos sale? Sí. ¿Se atreve? ¿Se atreve? Sí, profesor. Sí, ya me atrevo. Una pobre. Me atrevo. Ya, vamos. Hemos de esperar que nos cargue al tiro esto. Ya me está atresando. Una pobre. ¡Eh! ¡Yay! Yo soy franco. ¿Oye, está en inglés? ¿Se los leo? Un ángulo de 132 grados es... ¡Octuso! Todas las anteriores, recto, agudo o puso. Ese es el número... ¡Octuso! ¡Octuso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Además de saber matemática, aprendemos inglés. ¡Vamos! Las rectas... que se juntan... No, dice, a ver, las rectas que son prolongadas, ¿cómo se llaman? Perpendiculares. 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 No, eran paralelas. Paralelas, de A. Chiquillos, las voy a buscar en español. Esto no puede ser, ¿cómo se las voy a tener en inglés? Pero los quise probar. Los quise probar, pero ahí... ¿Están bien, chiquillos, ah? Bien. ¿Están tan en inglés? Están todos unos sabios. Son genial ustedes. Me gusta esto, me gusta. Le voy a decir a la profe Pauli que son secos en inglés. ¡Sequísimos! Somos capos, dice el Diego, en pasar el Juan Diego. Somos capos. No leo muchos libros. Son capos. ¿Quién lee muchos libros? Yo no. Yo me paso jugando ping-pong. Yo no, pero sin inglés. Ya, muy bien. Vamos a esperar que ahora sí nos aparezca en español. ¿Cómo lo aprendí? A Francisca Araño. Ya, ahora sí. ¿Cuáles de los tipos de ángulos que miden menos de 90 grados, más de 90 grados? Sí, exactamente 90 grados. Tengo tres tipos de ángulos. ¿Cuál es el orden? Agudo, lleno. Agudo, agudo, recto, lleno, completo. La primera, la primera. La tercera. La primera, la primera, la primera. La tercera. La primera tiene más votos. Muy bien. Segunda. ¿Qué es un ángulo agudo? Que mide menos de 90 grados. ¿Y cuál alternativa es? La tercera. ¿La tercera? La tercera. La tercera. ¡Muy bien! Tres. Un ángulo es la porción o abertura formada entre dos semirrectas que tienen origen en el mismo punto llamado bérgico. ¡Ángulo, recto, 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 lleno! Segunda. La segunda va ganando. Me confundí. Segunda es. Muy bien. Sí, muy bien. Vamos. Un ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados, pero menos de 180. Observa las siguientes imágenes y señala. Primera. Oye, dejen que termine de leer. Ya. Voy a sacar el juego. Tienes que esperar que termine de leer porque todos sus compañeros quieran responder. ¿Ya? ¿Cuál es entonces? La primera. La primera. ¿Quiere que me interrumpan en la otra? Dice, ¿cuál de estos ángulos crees que mide 160 grados? La tres. La tres. El tres. ¿El tres? La tres. Sí, el tres. Encuentro. Muy bien. Ganamos plata. Ganamos plata. ¿Vamos a ocupar un power-up? No, no quiero. Sí, yo sí. Ya, ¿qué es un ángulo? La parte del plano completo. La acabamos de ver en otra pregunta, ¿cierto, Fran? La dos. La dos. Tenemos dos. La dos o la cuatro. La dos. La cuatro. La cuatro. La tres. ¿Cuál gana, Fran? Cuatro. Entre la dos y la tres están los votos. Necesito a alguien más que vote. Entre la dos y la tres. Cuatro. La dos. Cuatro. La dos. No era la dos, era la tres. Cuatro. Número siete. ¿Cuál de estos objetos de acá se parece a un ángulo llano? La tercera. La tercera. La tercera. La tercera. No, no, la tercera. ¿Cuántos ángulos mide 90 grados? La cuatro. La cuarta. La cuatro. La cuatro. La cuatro. La cuatro. La primera. La primera. Ya, súper bien. La nueve. ¿Cuál es el instrumento que se usa para medir ángulos? El transportador. El transportador. El transportador. Y una transportador. ¿Cuál es el que tenemos? ¿Qué coca? Ahora sale que tenemos cinco mil. Diez. Una ya. ¿Cuál de estos es un ángulo mudo? La, la, la. A doble. La, muy bien. La. Franco, sin gritar. Súper bien, chiquillos. Seguimos la cámara de la tía. Francisca. ¿Ve a la profesora Francisca? Sí, lo estoy viendo a ella. ¿Sí? No veo el video. Digo no veo. Ya lo sacamos. Ahora están todas las cámaras. Eh, ahora tengo esto aquí. Quiero saber quién tiene dudas con respecto a las actividades de las páginas del libro que aparecen ahí donde usábamos. Eh. Yo entiendo nada del libro. ¿Ah? No entiendo nada del libro ni el librillo. Pero ¿qué cosa no entiendes, Franco? Si no nos dices específicamente qué cosas, no podemos ayudarte mucho. Es que no entiendo nada. Pero ¿qué página? No entender nada es como no haber estado en ninguna clase. Por eso con la profesora Francisca no te entendemos. No entiendo los del cuadernillo. Pero a ver, lee alguna para poder ir guiándote. Mire, le voy a escribir un ejercicio en el chat. Ya, escríbelo. Es muy largo, sí. Escríbelo. Yo lo voy a leer mientras la profesora sigue con los chiquillos. Bueno. Ya, chiquillos. ¿Dudas ustedes además del Franco del libro de matemáticas? ¿Dudas? ¿Lo qué? ¿Hm? Eh, voy a entrar desde mi compu porque mi celu se me va a apagar. Ok. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Jocelyn? ¿Pasquet? ¿No? La Maite dice que no tiene ninguna duda. ¿No? Ya. Entonces vamos a jugar un último juego. ¿Ya? ¿Lo ven? ¿Un último juego? Sí, profesor. Ya. Aquí está. Un ángulo cuya medida es 90 grados. ¿Se llama? Ángulo. Recto. ¿Nano? ¿Cuánto? ¿Recto? Recto. Muy bien. Los ángulos. Oh, este es difícil. Los ángulos complementarios son ángulos cuya suma es... 180 grados. No, ¿qué dicen los ángulos? Ahí está, profe, se lo envíe ya. Ya es blanco, yo lo veo. Ah, ya sé. ¿Cuál es? 160. 180. 180. 180. 180, vamos. 90. 180. 90. No grites ni silbes. Yo no silbé. Yo estoy diciéndole a la persona que lo hace, no dije ningún nombre. Oh, miren, dijimos recién que el ángulo suplementario era los que sumaban 180. Entonces, ¿cuál es el suplemento de 80 grados? 100. ¿100? 90. 100. 100. 90. 90. Tengo más 100 que 90. 90. 80 más 90 da 180. No. No sé. Sí. 80 más 90 da 180. No, 100. ¿100? 100. 100. Bien. Bien. Estoy muy inteligente. Uy, súper inteligente. Ay, gracias. Ya, los ángulos agudos son aquellos que tienen la medida entre... 90 grados y menos... 180. Entre 0 y menos 90 grados. La 2. La 2. La 2. La 3. Sí. Agudos. Agudos. La 3. La 1. La 2. La 2. Creo. La 2. La 2. La 2. Están preguntando qué medidas tienen los ángulos agudos, pues chiquillos. La 2. La 2. La 2. La 2. La 2. El ángulo complementario son los ángulos que llegan a sumar 90 grados juntos. Si tengo 50, ¿cuánto me falta para hacer 90? 40. 40. 40. 40. Muy bien. Dos ángulos consecutivos cuya suma en 90 se llaman cuando tengo dos ángulos... Obtusos. Obtusos. ¿Obtusos? Rectos. 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 ¿Qué dije recién? Rectos. ¿Ya? ¿Qué dije recién? ¿Cuánto era el complemento de 50 para ser 80? O sea, para ser 90. 40. 40. ¿Y qué dije ahí? ¿Qué palabra mágica? Rectos. Complementarios. 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 Bien, para los que están atentos. Dos ángulos que tienen la misma medida se llaman... Consecutivos. ¿Congruentes? Sí. Muy bien. La última. Los ángulos obtusos son aquellos que tienen una medida entre... ¿Cuánto miden los ángulos obtusos? 90 y 180. ¿Quién más? ¿La primera? 90 y 180. Ya. Súper bien. Súper bien, chiquillos. Chiquillos, eso fue nuestra clase de hoy. Recuerden, estas preguntas escribirlas al final en el cuaderno después de que transcriban. Lo que hay que escribir, que es... ¿Qué me falta aún por comprender? ¿Qué actividades realizarás para poder mejorar tus aprendizajes? Y escribe dos acciones que te ayudarán a mejorar el aprendizaje. Dos acciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosas que yo puedo hacer para poder mejorar? Escribir qué aprendí hoy y qué me falta por aprender. Chiquillos, esto ha sido nuestra clase. ¿Les gustó? Sí, profe. Sí. ¿Estuvo divertida? Sí. 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 Gracias.